Comenzamos nuestra historia con el carpintero llamado Woody a lo que decide salir y aquí afuera unos cazadores están invadiendo su propiedad y se llaman Wilson y Mai y como de costumbre les llamaremos cazadores mejor Dep y lo que ellos pretenden es cazar a veces y de paso al carpintero pero en eso como Woody rápido se lanzan unos dardos tranquilizantes y a dormir y así inicia Woody Wasperken nos dirigimos a una ciudad donde conocemos a un empresario llamado John a lo que se dedica mucho a las políticas, jefe de negocios a lo que decide decirle a su esposa llamada Bárbara que quiere olvidarse de esas cosas y hacer una casa en el campo, luego venderla a lo que ella dice Y también vemos a los cazadores averiguando del pájaro carpintero que lo quieren capturarlo y luego venderlo Mientras que Bárbara y John hacen las maletas conocemos a su hijo llamado Billy que también les acompañará para la aventura así que juntos los tres emprenden el viaje y lo que no te he dicho es que la esposa de John es madrastra para Billy a lo que ni ella ni él se llevan muy bien antes se llevan odio y si no hay una explicación que le pasó a la mamá en fin, luego de eso llegaron al lugar donde se va a hacer la casa que obviamente el terreno él lo compró y en eso conocemos a la Sherry del lugar que se llama Lucy y ella se presenta amablemente con ellos y recuerda a esta chica para más adelante momentos después Billy sale al bosque a disfrutar de sus galletas y de la música es entonces cuando escuchó algo y si solo era el pájaro loco que vino por unas galletas que al final lo acaricia y se hacen buenos amigos y... no mentira continuemos ahora llega la hora de la cena a lo que Woody vino a ver que hay para comer pero en eso Barbara le dice a John sácalo de aquí que puede tener alguna enfermedad así que así lo hace pero como es rápido lo esquiva dañando la cena al día siguiente llega el señor de la construcción para coger planos de la casa y hacerla bien lujosa pero hay un conveniente ya que ahora están destruyendo el hábitat de Woody a lo que se empincha mucho y arruina el trabajo de los trabajadores y de paso le caga en la cabeza a Bárbara y para rematar daña su coche ella misma llega la noche y al día siguiente vemos a Billy por la ciudad donde entra a una tienda y prueba una guitarra y vemos a una chica llamada Natasha que le dice que toca bien, o sea la guitarra además no solo eso ya que ella es una guitarrista que está en una pequeña banda literalmente y entonces le ofrece que se una a su banda y él dice que chica más linda y acepto luego de salir de allí caminando tranqui se topa con unos peliones del barrio a lo que Billy es amable pero a ellos les vale madres así que le van a pegar pero justo aparece Woody para ayudarle y de unos piquetes en la ropa luego se les cae y terminan yéndose en la noche el carpintero llega para joder al papá de Billy te preguntas por qué ya descubriremos más adelante así que se levanta todo enojado y manda una discusión mientras que el pájaro está atrás de él en fin, al día siguiente su esposa le dice que tiene que terminar ya la casa y venderla Woody sabiendo esto viene enojado mientras tanto nos damos cuenta que Billy es amante a los videojuegos y porque el papá se enoja mucho diciendo que no tiene vida sociable y le dice sal y él dice paso momentos después el pájaro hace de las suyas después de todo ese desastre John va a conversar con la Sherin que le dice que hay un pájaro molestando su vida y de la construcción a lo que ella le dice tranquilo que ya lo arreglamos una hora después los cazadores iban a regresar a su casa y se topan que el pájaro loco había hecho de las suyas con el auto de ellos en la banda de los guitarristas Woody se cuela y tocan un musical y al día siguiente los trabajadores siguen elaborando la casa pero Woody no les deja después de eso el carpintero hace algo en la cocina del camper a lo que ella ni cuenta se da y prende y ¡BOOM! sale humeando del campi del autobús después de eso ella decide irse del lugar y le dice que no le quería a él sino que era por el dinero de la venta de la casa vemos a Woody feliz y al hijo igual que cae la noche y el hijo conversa con su papá que de verdad debe conseguirse una chica de bajos recursos y serán más felices y al final John con el dolor en la cabeza contrata a unos cazadores por 500 dólares que lo capture a lo que ellos dicen al rato después los jóvenes de la banda caminan por un bosque encontrándose con una cabaña abandonada a lo que deciden entrar y en eso es de los cazadores descubriendo a los chicos dentro y luego se van luego de ese rato los cazadores salen a poner las trampas para capturar a Woody y de paso una pájara carpintera pero en un muñeco o marioneta como sea así que cae el pájaro carpintero pero primero con la chica pájara que obviamente no es real pero en eso como Woody es más pila se escapa de la trampa y mandando los dardos a perseguirle vaya sorprendente pero igual no resultó ya que los dardos les dio de nuevo a los cazadores y de paso le lanza una malla con electricidad en un cañón pequeño a John y así gana al otro día John sale a pedirle perdón a Woody y también hacerle una propuesta ya que le dará su comida favorita cada día a cambio que le ayude a terminar su casa y que no le moleste a lo que él acepta y así ayudando a clavar unos clavos y al razón a tal como Woody y John que no sean como una pareja muy tóxica en la noche siguiente nos trae algo de la película que no me lo esperaba ya que John y la Sherry se invitan a una cita y bueno ambos sienten algo desde que inició la película y en esa noche daría el show de los guitarristas a lo que uno del grupo le da una chorreta y mejor se va pero igual se presentan y sin un baterista llega Woody a componer la música y el show terminar el show John le presenta la Sherry a Woody que bueno ya se llevan bien entre comillas en la casa de John Woody fue a hacerle un pequeño regalo cuando regresen todos y se sorprendan pero para nuestro amigo Woody tiene una mala suerte que hace una chispa y enciende toda la casa al día siguiente vienen los bomberos a apagar el incendio y claro no quedó ni siquiera a las paredes así que enojado el papá de Billy llama a los cazadores y le dice que ahora sí ha llegado el fin para nuestro querido amigo Woody y bueno sin nada más de escapar se entrega a Woody que al final lo capturaron y Woody dice lo siento no fue mi propósito hacer esto así que desesperado Billy va donde sus amigos o bien dicho donde su banda a decirle que le ayuden a liberarlo horas después John está bien empunchado a lo que pateando se da cuenta de algo y aquí nos viene algo triste del pájaro carpintero fue primero donde su hogar para hacerle un detalle a su familia ya que Woody los consideraba como una familia y que mejor un retrato junto a Woody pero por accidente terminó mal así que John se siente culpable por eso y va para su rescate mientras que los cazadores están hablando con unos ricos que ofrecen pagar una cantidad muy alta a pesar de eso llegan los jóvenes en silencio pero no sirvió para mucho ya que los encontró un cazador John y la Sherry conversan si puede ayudar con la recuperación a Woody a lo que ella dice que sí pero en eso nos enteramos que también los capturaron a la banda de música así que ahora viene la Sherry junto a John a decirles que quiere a Woody que cancela lo que él dijo a lo que ellos dicen que ya lo vendió así que triste y sin salida se van pero no ya que John al saber que no les cree decide revisar por su propia cuenta y es entonces ahí estaba Woody todo era una mentira pero también pagan piso ellos así que los encierran a todos y el hijo le dice que tenía que recuperarlo no voy a permitir que lo mataran así que el papá más inteligente hace una maniobra de girar la reja donde se encontraba y así se abre la puerta del carpintero que ahora sí él va a cobrar venganza y los golpea por aquí y por allá pero al final terminan subiendo un escuadrón y ahora sí se arma la persecución que bueno no para tanto ya que Woody se esconde y hace que se queden en un puente y así tumbarlos en una caída libre pero la policía los estaba esperando así que sin salida los detienen y nos vemos cracks pasando de escena John ahora como un hijo más de la familia el pájaro carpintero le da una nueva casa y felices los cuatro no de la música de Maluma sino que de Woody John la Sherry y Bill y por la noche el carpintero está muy feliz y fin bueno amigos espero que les haya gustado el video soy del canal te comento una y te invito a que te suscribas a este humilde canal que dejes un like y que dejes tu comentario así para traer más resúmenes al canal muy pronto se vendrán más cosas más chulas así que pendiente y nos vemos hasta el próximo video soy Edison bye bye y y